Hola Toño y amigos de Mexicanos por España. En este capítulo de Fronteras de lo Insólito, vamos a hablar sobre la Santa Muerte. Y es que la peculiar y ancestral visión de los mexicanos hacia la muerte, así como la búsqueda de nuevos paradigmas religiosos, podrían haber inspirado prácticas más recientes como la surgida hacia la Santa Muerte, una entidad que personifica la inevitable mortandad de todo ser vivo, pero a la vez la protección hacia aquellos que crean en ella. Se le rinde culto no solo en México, sino también en diversos países de América y Europa, así como en Australia, Japón y Filipinas. Para Andrew Chestnut, profesor de estudios religiosos en la Universidad Norteamericana de Commonwealth de Virginia, se trata de uno de los movimientos religiosos más extendidos de América Latina, con más de 10 millones de creyentes. Durante la década de los 50 y 60 del pasado siglo, los investigadores de este fenómeno dieron a conocer tres lugares de culto en México, la Santa Muerte de Tepatepec en el estado de Hidalgo, la Santa Muerte de Sombrerete en Zacatecas y San Pascualito Rey en Chiapas. Si bien uno de los lugares más concurridos ha sido el ubicado en la calle de alfarería en el barrio de Tepito en Ciudad de México, cuyo altar fue montado en el año 2001 por Enriqueta Romero, considerada la guardiana del culto en aquel barrio. Y fue a partir de este año, cuando se popularizó su veneración. Los seguidores de la Santa Muerte solicitan peticiones muy diversas, como recuperar el amor perdido, evitar algún mal, favorecer algún proyecto o incluso provocar la muerte de los enemigos. Y esa diversidad de peticiones se debe a la diversidad del origen de sus adeptos, que pueden ser desde amas de casa, obreros, campesinos, empresarios, políticos, hasta prostitutas, ladrones, carteristas y narcotraficantes. Quizá porque la flaca, la hermana blanca, la narcosanta, la huesuda, que es como también llaman a la Santa Muerte, ofrece soluciones a todos, sin prejuicios ni dogmas. El culto a la Santa Muerte es atractivo por ser homogéneamente diverso. Distintos líderes de diversos lugares del país se reúnen para compartir experiencias rituales y generar redes de comunidad entre ellos, asegura el antropólogo Adrián Illescas en un interesante artículo incluido en La Santa Muerte. Espacios, cultos y devociones. Una compilación de trabajos de distintos autores que profundizan en este nuevo fenómeno religioso. Illescas fue uno de los asistentes al Congreso Internacional y Nacional de la Santa Muerte, celebrado el 9 de noviembre de 2014 en la localidad de Temisco, ubicada en el estado mexicano de Morelos. En este evento pudo comprobar que pese a esa diversidad ritual hay generalidades compartidas, como atribuirle un carácter femenino, personificarla e intercambiar objetos entre fieles tras la celebración de alguna misa, aunque sin duda la generalidad más importante es la resignificación del símbolo de la muerte occidental, pues pasa de ser un evento macabro a una entidad protectora. En ambas visiones se asume la mortandad humana, pero es en esta última, en la que al asumirla como tal, nos reconcilia no sólo con la vida, sino también con la muerte. Me llamo Claudia Madrid Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras de lo Insólito, una sección sobre leyendas, misterios, ufología, parapsicología y otros asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Videoteca de lo Insólito y Fonoteca de lo Insólito, nuestros sendos canales en YouTube y en iVoox que hemos creado Moisés Garrido y yo donde compartimos contenido sobre estas temáticas.